...pues damos la bienvenida a una nueva entrevista de este Proyecto Interbarrio... ...seguimos recopilando esas historias de vecinos y vecinas de La Barriada... ...y hoy tenemos con nosotros aquí en el plató a Carmen Romero Santiago... ...muy buenas Carmen... ...buenas, buenos días... ...que nos va a contar también pues esa historia suya aquí en La Barriada... ...¿dónde vivías tú en tu infancia, dónde empezaste tú?... ...bueno, yo nací en El Palo... ...pequeñita con unos ocho años... ...nos vinimos aquí... ...pues vivíamos en una casa muy pequeñita... ...y llegamos aquí... ...¿cómo era tu vida allí en El Palo antes de venir para acá?... ...oh, yo muy bien, muy contenta... ...allí toda mi familia, mis tías, mis primas, allí estábamos todos... ...la madre bien... ...lo que pasa es que nos vinimos por el motivo de... ...de eso del tema de la casa... ...muy pequeñita... ...que cuando llegamos aquí... ...me llamó mucho la atención... ...que había muchos grifos... ...en la casa... ...no puedo, me lloro... ...no te preocupes... ...no, claro... ...allí no teníamos comodidades... ...porque éramos seis hermanos y mis padres ocho... ...entonces, claro, nos vinimos aquí... ...pero allí muy contenta y... ...era como un barracón, una casa de vecinos... ...eso era una casa de vecinos... ...y vivís todos como en... ...en cuántas habitaciones estabais los ocho... ...pues en una habitación... ...una habitación... ...y la casa tenía un pasillo al entrar afuera... ...y fuera... ...pues allí se programó mi madre... ...una pequeña cocinita... ...y así estábamos... ...y cómo surgió entonces... ...enteraros de que podéis conseguir... ...la vivienda aquí en La Palma, en Palmilla... ...pues, no sé... ...pero eso mi madre se informó... ...y ella lo arregló todo, lo andó... ...tuvo que buscar dinero para la entrega de llaves... ...y vamos, lo... ...pudo conseguirlo... ...y a qué sonar de aquí de la Balea dos vinisteis... ...nosotros, en calle Guadalbullón... ...que de hecho sigo ahí... ...están los bloques recién construidos, supongo... ...no teníamos ni ascensor cuando llegamos... ...la mudanza por la escalera... ...nada con cuatro tiestos... ...teníamos... ...no teníamos nada, pero... ...y cómo fue tu impresión aparte de la casa... ...tu impresión de la barriada... ...cómo fue la primera vez que llegaste... ...oy, preciosa... ...preciosa, de esos jardines... ...esas flores... ...esa barriada tan grande... ...esos edificios... ...vaya, divina... ...divina... ...preciosa... ...porque además... ...estás acostumbrado a vivir en una casa... ...tan baja, ¿no?... ...en un bloque alto... ...eso es, claro... ...todo era nuevo... ...y... ...todo extraño... ...una casa tan grande... ...corríamos por la casa... ...claro, porque es que éramos todos chicos... ...eh... ...porque... ...¿cuántas habitaciones tenía la casa?... ...pues tres habitaciones... ...salón, terraza, cocina... ...y el baño... ...y muchos grifos... ...porque claro, de donde veníamos... ...no había grifos en la casa... ...teníamos el patio... ...y cómo hacías entonces para el agua en la otra casa... ...pues cogíamos el agua del patio... ...cabía grifos, había pozo... ...y de ahí cogíamos... ...íbamos a la playa... ...y veábamos los barreños y las garrafas... ...cuando llegábamos en el patio los baños... ...pero estaba el agua calentita... ...con agua calentita... ...y cuando ya viniste aquí a La Palmilla... ...¿cómo eran las relaciones con los vecinos... ...del bloque?... ...ay pues en principio estupendo... ...bueno en principio hasta el final... ...yo no tengo problemas... ...pero muy bien... ...todo el mundo muy cordial... ...todo el mundo muy... ...servicial... ...divino... ...pues los vecinos... ...muy bien, muy bien, muy bien... ...además... ...aquí seis... ...uno de los bloques pequeñitos... ...fue entero... ...pa otra casa vecino del Palo... ...y los conocíais... ...todo... ...y vecina de puerta con puerta... ...también vecina de allí... ...de la misma casa donde vivíamos... ...que vino aquí mucha gente... ...de allí del Palo... ...entonces amigos y amigas tuyas... ...también estaban aquí... ...exacto... ...exacto... ...y dónde jugabais... ...cuándo llegasteis aquí... ...bueno pues nos íbamos abajo... ...a la calle... ...allí a la entrada del bloque... ...que había mucha cera... ...yo recuerdo que había... ...unas flores moraditas preciosas... ...que arrancábamos... ...como chicos la arrancábamos... ...y jugábamos al supermercado... ...decíamos que aquello era platanito... ...y... ...nos regañaban los vecinos... ...y claro... ...qué pasa... ...cosas de niños... ...¿como cuántos niños juntabais... ...en esa pandilla? ...pues... ...habíamos... ...que hemos seguido siempre juntas... ...pues habíamos lo menos... ...seis o siete niñas del bloque... ...y... ...cómo era luego el colegio... ...no sé si tú tuviste oportunidad... ...al colegio... ...sí yo fui al colegio... ...yo estuve en el Cerro Coronado... ...y estuve hasta quinto me parece... ...luego ya claro... ...mi madre trabajaba... ...a mí no me gustaba... ...entre que no me gustaba... ...yo era la mayor de las hermanas... ...pues... ...yo me quedaba en la casa... ...te tocaba otra responsabilidad... ...¿eh... ...y qué hacías en la casa? ...por limpiar... ...limpiar... ...hacerle las cosas a mi madre... ...mientras mi madre venía... ...así... ...¿y qué es lo que más recuerdas tú de esa zona... ...de cuando empezaste a vivir... ...de tu infancia aquí en la Palmiña... ...¿qué sería lo que más te... ...te viene a la memoria? ...puf... ...que se me viene mucho la casa... ...el piso... ...el piso... ...esa alegría... ...después claro yo... ...me echaba de menos mi palo... ...mi casa... ...pero... ...mucha alegría... ...mucha alegría... ...¿y cómo era la vida de tus padres... ...cuando viniste aquí... ...a qué se dedicaban ellos? ...pues mi madre... ...ama de casa... ...y luego se fue... ...ya el tiempo se fue a trabajar... ...al barneario de cocinera... ...hasta... ...hasta muchísimo... ...más de 20 años... ...y mi padre en la construcción... ...luego tuvo un accidente... ...y lo jubilaron... ...muy joven... ...bueno... ...y bueno y aquí en la barriada... ...cómo era la cosa en cuanto a servicios ¿no? ...por ejemplo tenéis dónde ir a comprar... ...dónde se hacían las compras... ...no, no, no... ...yo recuerdo que había... ...donde hoy está el Carrefour... ...me parece que era... ...había como un... ...una finca... ...y allí se iba a comprar verduras... ...luego aquí en la parmilla había... ...si había dónde comprar... ...pero arriba en la parma nada... ...allí no había nada... ...y os tocaba hacer entonces... ...bastante camino abajo... ...para comprar algunas cosas... ...sí... ...y cómo... ...y cómo era ese camino... ...eh... ...pues la barriada... ...cómo estaba construido esto... ...era fácil ir de un lado a otro... ...bueno... ...para ir a la huertecilla... ...eso era campo... ...eso era campo... ...y la huertecilla ¿qué era? ...pues era como... ...una casa grande... ...y... ...allí vendían... ...lo que sembraban allí mismo... ...era todo directamente de... ...todo hombre... ...riquísimo... ...lo recuerdo que... ...íbamos... ...claro... ...lo que pasa... ...cosa de niños... ...no íbamos... ...y nos subíamos los árboles... ...de los níperos... ...y nos hartábamos... ...los níperos... ...todo allí... ...todo... 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 ...¿qué cosas se compraban allí... ...había níperos... ...había coles que más... ...qué más había... ...verduras... ...de todas las verduras... ...verduras... ...y luego para comprar ya más eso... ...pues a la parmilla... ...en la parmilla si había donde comprar... ...porque claro... ...ya llevaba más tiempo... ...ya estaba hecha... ...¿y qué había en la parmilla... ...un supermercado o qué tipo de tienda había... ...ay yo no recuerdo ya... ...no te puedo decir si eran tiendas... ...si eran supermercados... ...creo que no, no sé... ...eso ya no te puedo... ...no recuerdo yo... ...bueno y... ...la... ...la... ...bueno la comunicación ¿no?... ...los viajes desde la barriada... ...al resto de Málaga... ...¿cómo eran?... ...si tenéis que ir a Málaga para algo... ...¿cómo eran?... ...oh... ...una alegría total... ...nos vamos para Málaga... ...cogemos el autobús... ...y nos vamos para Málaga... ...en el autobús... ...en el autobús ¿no?... ...y que ¿cómo funcionaban los autobuses?... ...¿cómo eran?... ...pues... ...no recuerdo yo eso muy bien... ...tú lo que era más la alegría del viaje... ...eso yo recuerdo eso... ...ay nos vamos para Málaga... ...no me acuerdo... ...y la zona del río por ejemplo... ...¿cómo era algo para si tú querías ir a pie... ...salir de la barriada a pie... ...¿cómo era posible o no era posible?... ...no, yo no salía... ...bueno ya de más mayor... ...bueno ya luego ya de más mayor sí... ...claro yo me fui también a trabajar muy joven... ...¿con qué edad empezaste tú a trabajar?... ...yo me fui a trabajar con 16 años... ...¿y dónde trabajabas?... ...pues me fui a una casa... ...a cuidar a tres niños pequeñitos... ...y hacía la comida... ...todo... ...todo... ...no tenía edad... ...pero mucha experiencia... ...¿cómo era el cuidado a tu hermano en casa?... ...que recuerdo yo que una vecina... ...de allí de mi bloque... ...pues... ...ella me vistió un poquito... ...me pintó... ...para que... ...para entrar a más edad... ...porque me iba a cargo de tres niños pequeños... ...allí estuve... ...los puse por... ...grandes... ...luego de allí me fui a una empresa de limpieza... ...y luego me fui a Torremolinos... ...a los apartahoteles... ...y allí he estado 20 años hasta ahora... ...¿qué hacías los apartahoteles... ...¿cuál era tu trabajo allí?... ...limpiaba... ...limpiaba mucho... ...¿y ese primer trabajo en la... ...cuidando a los niños... ...en qué zona era?... ...era en la Lagunilla... ...en la Lagunilla... ...y para llegar allí... ...¿cómo era el proyecto?... ...pues... ...casi siempre... ...por no decir siempre andando... ...porque no había combinación de autobús... ...¿y el camino cómo era?... ...¿estaba bien, estaba mal?... ...sí... ...no recuerdo yo que estuviese más... ...tiraba por la Rosaleda... ...no recuerdo yo que estuviese más... ...¿y cómo era esa zona entonces?... ...que había en ese camino hasta llegar de Palmilla a Lagunillas... ...¿cómo era el trayecto?... ...de Palmilla a Lagunillas?... ...pues... ...yo creo que ya estaba el campo de fútbol hecho... ...pasaba por el campo de fútbol... ...no... ...no... ...bueno... ...es que yo cogía el uno... ...pero era otro camino... ...pues yo... ...por donde pasaba no me acuerdo... ...por el campo de fútbol... ...cruz roja... ...y ya para allá iba buscando... ...el camino... ...el camino... ...no me acuerdo muy bien... ...no me acuerdo muy bien... ...y bueno... ...ya cuando empezaste a trabajar... ...¿dónde seguiste viviendo aquí en la barriada?... ...o seguías todavía en casa de tus padres?... ...igual en casa de mis padres... ...yo estuve allí hasta que me casé... ...bueno... ...es una historia... ...cuando me casé... ...yo me compré un piso... ...en... ...en Cabriel 17... ...aquello era horrible... ...¿por qué?... ...oh... ...por qué... ...aquello horrible... ...ya ves bloque... ...sin ascenso nunca... ...yo tuve mi niña... ...por la escalera... ...el carro... ...todo mucha suciedad... ...allí no se pagaba nada... ...los ratones iban por la escalera... ...de hecho como yo trabajaba... ...yo ya estaba ahí trabajando... ...en la empresa de portales... ...entonces... ...yo de noche dejaba... ...mi hija la dejaba... ...con mi madre... ...claro pues mi hija prácticamente... ...se crió con mi madre... ...yo me la traía a los fines de semana... ...pero la niña no quería decir... ...mama... ...que tu casa es mucha peste... ...claro... ...el bloque era su... ...no era la casa... ...el bloque era su... ...ella no quería estar allí... ...no... ...luego tuve a mi hijo allí... ...y a los dos años... ...tenía la niña tres... ...y el niño dos... ...y me fui... ...otra vez mismo bloqueé... ...con una vecina... ...vendí al piso... ...yo vendí el mío... ...otro préstamo... ...y me compré... ...donde vivo ahora... ...y por qué crees que había esa diferencia... ...entre el bloque donde vivías tú de pequeña... ...y el otro... ...oh y por diferencias... ...pues ya ves... ...imagínate... ...pues por muchas cosas... ...muchas cosas... ...allí no había... ...comunidad... ...allí no había nada... ...allí cada uno a lo suyo... ...y si se hacen más... ...mejor... ...ya está... ...que de hecho... ...eso está cerrado... ...es lo que voy a ver... ...ya venía de... ...de antiguo... ...eso es... ...pues ya ves desde siempre... ...yo llevo casa 30 años... ...y... ...siempre he estado así... ...hasta cada lugar lo que ha dado... ...eh... ...bueno y ya cuando ya tenías tú... ...tus niños... ...¿dónde jugaban tus niños... ...era diferente... ...cómo jugaban ellos... ...a dónde jugabas tú... ...por ejemplo... ...pues yo pienso que igual... ...creo que igual... ...porque allí debajo del bloque... ...que había una zona allí... ...que nos sentábamos las mujeres... ...por las tardes... ...y los niños allí jugando... ...igual... ...había buena vida de comunidad... ...con la gente del bloque... ...sí, sí, 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 sí... ...sí... ...las vecinas... ...todas nos juntábamos con los niños... ...bamos estupendos... ...que hoy no se ve eso ya ahí... ...y por qué motivo crees que ya no se ve eso... ...no sé, yo pienso que... ...cada uno va a lo suyo... ...ya que si los trabajos... ...que si... ...se han ido muchas personas... ...se han ido de allí... ...mi hija... ...ella tiene dos niños... ...y ella ahora... ...su amiga... ...pues son las hijas de mis amigas... ...pero claro... ...no se ven a diario... ...cada una en su casa... ...y... ...no es lo mismo... ...no es lo mismo... ...no... ...antes de invierno... ...que fregábamos los platos... ...y a las cuatro por ahí... ...bajábamos con los niños... ...en aprovechar ratito de eso... ...allí está sentado en los bancos... ...eso no se ve ya... ...yo no lo veo... ...y bueno... ...y el colegio con tus niños... ...cómo era... ...porque ya había más... ...a lo mejor más equipamiento... ...más colegios para elegir... ...aquí en la zona... ...cómo era el colegio para ellas... ...pues mi hija la hizo... ...preescolar... ...en Gavenmor... ...luego la pasamos ya al Cerro Coronado... ...pero ese colegio se puso muy mal... ...muy mal... ...muy mal... ...que no se partidaría de decir... ...yo lo quito a otro... ...porque no... ...porque hay que luchar por el barrio... ...pero no podía... ...yo me iba a trabajar... ...me llamaban días sirianos... ...entonces yo los quité del colegio... ...mi hijo estaba haciendo maternales... ...en el arco iris... ...y los llevé al colegio Andalucía... ...que he pagado más colegios que podía... ...tener un chalecito en la playa nada más... ...con los colegios que yo he pagado... ...¿qué problema había en el colegio?... ...porque te llamaban por ejemplo... ...¿qué pasaba?... ...pues... ...mis niños verdad... ...ellos eran nobles... ...calladitos... ...ellos eran... ...y... ...cerraron aquí varios colegios... ...en ese tiempo... ...fueron para allá... ...eh... ...le quitaban los bocadillos... ...y los quité... ...y acabaron el estudio en el otro... ...en el otro colegio ¿no?... ...y luego... ...sí, sí, sí, sí... ...allí ha estado mi hija... ...allí ha estado su hijo... ...y... ...el mismo recorrido de colegio que han hecho... ...mis hijos están haciendo mis nietos... ...o ya luego el instituto siguieron fuera también ¿no?... ...también, también... ...de hecho mi nieto está ahora en el instituto... ...en la adoratrice... ...y ahí va... ...y a ellos eran buenos estudiantes... ...le gustaba estudiar... ...bueno... ...mi Carmen le costaba mucho... ...el colegio mucho, mucho, mucho... ...mi hijo no, mi hijo era una esponja... ...mi hijo una esponja... ...bueno... ...y ya en esta época... ...¿cómo dirías tú que ha habido cambiando el barrio?... ...con respecto a cuando tú llegaste de pequeña?... ...ay... ...me sabe hasta mal decirlo... ...pero a peor... ...a peor porque... ...que había... ...es diferente... ...no es el barrio a peor... ...somos las personas... ...que ya no hay... ...esa unión que había... ...mira... ...cuando las verbenas de San Juan... ...pues oílo allí... ...yo recuerdo que allí en mi bloque... ...bajábamos los tocadiscos... ...los equipos de música... ...hacíamos verbenas... ...todo... ...eso se perdió... ...eso era la unión... ...pero lo mismo que mi bloque... ...todos los bloques... ...nos visitábamos a ver... ...lo que habían hecho en uno... ...lo que habían hecho en otro... ...bajábamos comida... ...cenábamos allí en la calle... ...vaya... ...todo divino... ...todo eso... ...se han ido perdiendo muchas cosas... ...y esas cosas... ...en vez de unir... ...las desunido... ...y aparte de estas fiestas de San Juan... ...¿qué otras ocasiones así especiales... ...celebrabais de esa manera... ...en esa unión de gente? ...bueno... ...en Navidad... ...en Navidad íbamos todos los que... ...empezábamos desde arriba para abajo... ...y todo el mundo saliendo con la botella de Anís... ...y tocando... ...y las panderetas... ...y cantando... ...y después... ...y acabábamos en el portal... ...y ella en el portal... ...hacía fiesta ¿no?... ...jejeje... ...y decorabais también el bloque supongo... ...o... ...en Navidad no... ...pero en San Juan sí ¿no?... ...sí... ...hombre... ...aquello era... ...famosísimo... ...y todas las niñas... ...ilusionadas... ...arreglando... ...y cómo era esa decoración... ...cómo decorabais yo el bloque en San Juan?... ...pues poníamos las cadenetas... ...hacíamos flores... ...hacíamos cosas... ...las banderitas... ...lo que se podía... ...lo que se podía hacer... ...y luego... ...eh... ...los demás bloques hacían cosas similares... ...sí... 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 ...ha estado muy bien... ...de todo eso que va... ...que esas cosas como se van perdiendo... ...esa unión de vecinos... ...pues se va perdiendo todo... ...ahora cada uno se mete en su casa... ...y cierra la puerta... ...y ya está... ...y no hay más... ...pero ahora por ejemplo... ...la fiesta de San Juan... ...si se sigue haciendo alguna cosa... ...aquí en la... ...en la bandera... ...ahora tenemos... ...los... ...los asistentes sociales... ...que arreglamos el bloque... ...vienen... ...se arreglan más bloques... ...se arreglan... ...hay bloques que se arreglan... ...pero ya sin fiesta y sin nada... ...muy adornadito... ...muy arregladito... ...muy limpito... ...y un poco más... ...ya está... ...no hay más... ...y bueno... ...y la... ...la... ...la barriada... ...cómo es para ti... ...aquí en... ...yo estoy bien... ...a mí no me va mal... ...yo estoy bien... ...lo que pasa es que claro... ...también lo ponemos peor... ...de lo que es... ...de lo que es... ...lo que está... ...y... ...pero vamos yo... ...una vida normal... ...yo vivo bien... ...yo donde vivo... ...tampoco es una zona muy mala... ...muy mala... ...es más tranquila... ...yo estoy bien... ...y hoy día... ...cómo es tu relación... ...con las vecinas... ...ahí estupenda... ...estupenda... 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 ...¿qué hacéis... ...siga habiendo esos sitios... ...de algún punto de reunión... ...o sitios donde se pueda... ...sí... ...sí... ...nosotros por ahí abajo... ...salimos... ...ya no es que nos sentemos... ...en un banco... ...no... ...pero... ...salimos... ...y vemos a la vecina... ...y... ...estamos... ...hablamos en la planta... ...en la escalera... ...de dentro del bloque... ...y... ...nos llevamos bien... ...eh... ...y tú has estado... ...o has llegado a colaborar... ...con algún grupo... ...con asociaciones... ...de aquí de las barriadas... ...has tenido contacto... ...bueno... ...yo... ...estoy un poquito con la comunidad... ...con la asistenta social... ...que nos ha ayudado mucho... ...mucho... ...porque mi bloque iba también a pique... ...entonces... ...ya nos está ayudando mucho... ...nos está enseñando... ...tenemos Pepe y la presidenta... ...que es maravillosa... ...maravillosa... ...que la voy a amarrar con una cuerda... ...para que no se vaya de... ...del bloque... ...y... ...vamos por... ...vamos a mejor... ...vamos a mejor... ...pero que el bloque ha estado también... ...bastante más... ...gracias a ella... ...nos ha abierto camino... ...nos ha enseñado... ...pues vamos mejor... ...muchísimas personas nuevas... ...en el bloque... ...eh... ...que bueno... ...ya están concienciadas... ...de que hay que pagar una comunidad... ...que todo depende de eso... ...el bloque depende de eso... ...y mira... ...y vamos... ...vamos luchando... ...y vamos tirando bien... ...que ha supuesto para el bloque... ...tener ahora una comunidad... ...como ha mejorado... ...cosas concretas... ...que han mejorado en tu bloque... ...todo... ...hombre... ...hemos llegado hasta... ...hasta seis meses sin ascenso... ...y unos cuantos sin luz... ...eso no podemos volver... ...a eso... ...con pasar... ...claro... ...ahí luchando... ...y muchas deudas... ...todas las deudas... ...prácticamente están ya quitadas... ...y mira... ...estamos con el tema de los bajantes... ...poniendo bajantes... ...hasta que no se termine... ...pues luego... ...intentaremos de poner otro ascensor... ...que tenemos solo uno... ...pero vamos... ...poquito a poco se llega... ...muy bien... ...y bueno... ...y ya para... ...seguir un poco la... ...la vida... ...que tú tienes... ...cuando conociste a tu marido... ...¿cómo fue ese noviago?... ...que verdad que de eso... ...no hemos llegado a hablar... ...¿lo conociste aquí de la barriada?... ...¿o cómo fue?... ...pues de la barriada también... ...pero yo lo conocí... ...en el rincón de la Vitoria... ...pues nada... ...nos conocimos... ...él... ...es... ...hermano de un grupo... ...de amigos de mi hermana... ...del grupo de amigos de mi hermana... ...y... ...nos conocimos... ...y de una vez... ...otra... ...y así, así, así... ...pues nos hicimos novio... ...bueno hasta... ...estuvimos un año de novio... ...al año nos casamos... ...ya buscaste ese piso ¿no?... ...el que tú me contabas antes... ...y buscamos el piso... ...lo más económico que teníamos... ...claro... ...de dónde... ...y... ...¿cómo ha cambiado eso... ...ahora por ejemplo... ...con tus niños... ...y con tus nietos ya... ...¿cómo ha cambiado esas relaciones... ...de iniciar noviazgo?... ...ah... ...bueno, bueno, bueno... ...hoy en día es... ...novio y marido a la vez... ...no hay más... ...novio y marido... ...pues nada mi niña... ...ella conoció su novio... ...su primer novio... ...y... ...ella quedó embarazada... ...tiempo... ...dos años así... ...luego claro... ...ya no le fue bien... ...y... ...se separó... ...luego tiene otra pareja... ...que tiene una niña... ...da en su casa... ...está bien... ...mi hijo tiene dos niños... ...también... ...una amiguita de toda la vida... ...mi nuera es una amiguita de toda la vida... ...de mi hija y de él... ...y al final pues mira... ...de ahí salió el matrimonio... ...también... ...sus dos niños... ...su casa... ...y viven aquí en la barriada también... ...sí, son mis vecinos... ...vivimos en la planta 3... ...de la misma planta los dos... ...él y yo... ...y una hermana mía... ...tenía esa suerte ¿no?... ...de tener esa... ...sí, sí, sí... ...mucha suerte, mucha suerte... ...y ahora en estos últimos tiempos... ...está el plan comunitario... ...se han hecho muchas... ...muchas cosas para mejorar la barriada... ...tú has tenido contacto... ...has conocido el proyecto hogar... ...bueno... ...yo por el tema de que... ...tengo los niños... ...trabajo... ...estoy menos... ...la que está en eso... ...más lucha es Pepi... ...Pepi la mujer pues me cuenta... ...me de todo... ...y yo voy a cosas de esas... ...voy poco... ...que no tengo tiempo... ...no puedo... ...¿pero cómo valoras tú... ...que exista eso en la barriada?... ...que como lo valoro... ...divino... ...es que desde que está funcionando esto... ...está todo un poquito mejor... ...la gente... ...se conciencia más... ...de las cosas... ...yo lo veo así... ...está muy bien, muy bien, muy bien... ...¿qué mensaje le darías tú... ...a los jóvenes de hoy día... ...sobre la barriada?... ...teniendo en cuenta esa... ...trayectoria que tú tienes aquí en el barrio... ...¿cuál sería tu mensaje... ...para la gente joven... ...que vive hoy aquí en... ...en Banda Palmilla?... ...hombre pues mira... ...pues... ...que la lleven bien... ...que de no se nos formen escándalo... ...que... ...que la lleven bien... ...que sean responsables... ...y que vayan por su camino recto... ...que cambio te gustaría ver aquí... ...en el barrio... ...para el futuro ¿no?... ...cosas que a ti te gustaría que cambiaran... ...aquí en la barriada... ...que fueran de otro modo... ...ay muchas cosas... ...muchas cosas... ...muchas cosas... ...puedes decir algún ejemplo... ...algo... ...algún ejemplo... ...pues... ...es que... ...son muchas... ...tantas cosas que... ...que cambie... ...pues que todo el mundo vaya por su sitio... ...que todo el mundo vaya bien... ...su camino recto... ...que no... ...que podamos salir bien... ...que esté todo limpio... ...que sean... ...que sean responsables... ...y qué dirías tú... ...que ha cambiado... ...a mejor ¿no?... ...decimos cosas que han... ...que hay que mejorar... ...y cosas que hay ahora... ...en el barrio que estén mejor... ...que antes... ...que al principio... ...que al principio... ...al principio no sé... ...pero... ...el barrio estuvo muy mal... ...y yo pienso que todo eso viene... ...a través de... ...de esta asociación... ...la gente se conciencia... ...y miran más por las cosas... ...eh... ...son más responsables... ...cuidamos más... ...pfff... ...y vamos a mejor... ...bueno pues nos vamos a quedar... ...con esa idea... ...con este deseo también... ...de que las cosas van a ir a mejor... ...ay sí... ...y vamos a... ...acabar este entrevista... ...te vamos a dar las... ...las gracias... ...Calmen Romero... ...por habernos acompañado... ...en esta entrevista... ...por habernos contado tu historia... ...y haberla compartido... ...con nosotros... ...y con toda la gente que... ...que va a ver... ...que está viendo estos vídeos... ...muchas gracias... ...vale... ...pues gracias a vosotros... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias...